¿Qué es lo que tenemos que entender en cocina? Se relaje y ahí sí vamos a poder estirar la masa y no va a volver, sino lo que nos va a pasar es que cada vez que nosotros estiremos la masa, vuelve a su tamaño, entonces no nos va a dejar estirarla como corresponde. Así que descansamos la masa 15 a 20 minutos y ahí sí estiramos, no importa si es una pizza, pasta, una tarta, para lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!